Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Como seguidor de las redes sociales estoy viendo últimamente muchos ataques hacia el Paris Saint Germain sobre todo con el fichaje de Messi de que si el fair play, de que si el PSG está matando al fútbol de que si los petrodólares no van a dejar que los otros equipos ganen otros títulos pues aquí voy a ser claro como siempre, sincero y como digo siempre, en este canal demagogia a la justa por suerte o por desgracia, en el mundo el dinero manda y no solamente en el fútbol eso lo estamos viendo también en los países más fuertes del mundo los países que dominan este mundo son los que más dinero tienen pues con el fútbol es igual cuando el Real Madrid de Florentino Pérez tenía dinero y fichaba a los Galácticos aquí nadie se quejaba y cuando el Barcelona tenía dinero y fichaba a Ronaldinho, a Rivaldo, a Ronaldo, etc. tampoco he visto a nadie que está llorando aquí lo que tenemos que hacer es llorar menos y trabajar más vamos a fichar buenos ojeadores y vamos a trabajar la cantera y vamos a blindar a nuestros canteranos con cláusulas anti-jeques y esta va a ser la única solución para luchar contra los equipos de los petrodólares y ahora vamos con el tema de hoy atención a esta noticia bomba de última hora una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de informar que después de la salida de Messi nuestro presi ya en la puerta ya tiene preparada una auténtica bomba para este mismo mes de agosto el presidente del Barcelona va a romper el mercado de fichajes con un auténtico fichajazo para intentar suplir la baja de Lionel Messi el club va a recibir en breve una cantidad equivalente a 270 millones de euros de un nuevo patrocinador el acuerdo de la rebaja salarial con los capitanes está prácticamente cerrado y va a traspasar en breve a Filip Coutinho a un club de la Premier League y todo esto para cerrar el fichaje del super delantero noruego Erling Braut Haaland para este mismo mes de agosto la misma fuente afirma que el fichaje de Haaland está prácticamente cerrado en secreto y se va a anunciar antes del cierre de este mercado veraniego me parece una grandísima noticia sobre todo después de la pérdida de Lionel Messi estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas para la próxima temporada y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo adiós